Estamos de vuelta a nuestra sección de deportes, ya inició la Universidad Nacional 2015 y a continuación tenemos preparado una nota sobre el abanderamiento que realizó el gobierno del estado a la delegación de Yucatán que ya se encuentra disputando este torneo en la ciudad de Monterrey. Vamos a verlo. El sábado 18 de abril se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación Jaguar en el edificio central de nuestra máxima casa de estudios. Con la presencia de entrenadores, líderes estudiantiles y público en general, después de unas emotivas palabras a cargo del rector José de Jesús Williams, se entregó el estandarte a los pesistas campeones nacionales Alfredo Zul y Alan León, representantes de los 76 deportistas de la Wadi que participarán en la Universidad Nacional 2015. Por su parte, la nueva Federación Estudiantil y la Federación Estudiantil de Yucatán otorgaron material deportivo para todos los seleccionados jaguares que asistirán a la máxima justa deportiva en la ciudad de Monterrey. Después de la ceremonia, los deportistas, acompañados de las autoridades de la institución, entrenadores, padres de familia y amigos, se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo el abanderamiento de toda la delegación yucateca que competirá en la Universidad 2015. En este evento estuvieron también los representantes de las universidades Marista, Anáhuac Mayab y Modelo, así como los Institutos Tecnológicos de Mérida, Universitario Patria y Superior de Educación Normal. El acto lo presidió el gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado por los rectores y directores de las instituciones educativas. 361 atletas de 7 universidades conforman la delegación yucateca que competirá en 18 disciplinas diferentes. La Wadi cuenta con exponentes en 6 disciplinas individuales y 5 equipos de conjunto, entre los que destacan halterofilia, karate, ajedrez, handball y voleibol de playa. Wadi TV seguirá muy de cerca las competencias y los resultados de la Universidad Nacional 2015, donde estará presente la Garra Jaguar. Les deseamos mucho éxito a todos los integrantes de la delegación yucateca. Y con excelentes noticias para nuestra universidad, Alan León y Alfredo Zul, seleccionados de halterofilia, se llevaron por segundo año consecutivo la medalla de oro en la Universidad Nacional. Con la asistencia de centenares de deportistas y la presencia de autoridades, se inauguró este lunes la Universidad Nacional 2015, en el Estadio Gaspar Mas, que en esta ocasión el anfitrión es la Universidad de Nuevo León. Durante la justa participarán 7 mil atletas de 250 instituciones educativas de todo el país. Los resultados positivos no se hicieron esperar para la Wadi. Empecemos con el alterista Alfredo Zul, que consiguió la medalla de oro en las categorías 56 kilogramos, levantando 94 kilos en arranque y 123 en envión. Mientras que su compañero, Alan León, en la categoría de 69 kilos, mejoró sus marcas de la eliminatoria regional, en la cual registró 93 kilos en arranque y 120 en envión, para llevarse el metal dorado. Ambos con una sonrisa en el rostro han subido al podio, para llevarse el premio máximo en la Universidad Nacional 2015. A continuación vamos a ver un fragmento de la entrevista que le realizamos hace unos meses a Alfredo Zul, seleccionado de halterofilia, quien nos comparte cómo es el entrenamiento que lleva en rumbo a este tipo de competencias. Lo más importante no es el resultado, todo el entrenamiento que llevamos todos los días durante meses, años, es para una competencia, ¿no?, que es lo más importante que tenemos. Y este resultado no se llevó a cabo una semana, dos semanas, sino es una preparación que viene de un año, dos años, o desde el transcurso que empezamos a practicar levantamiento de pesas. El entrenamiento lo tengo a partir de las 7 y media, y eso empiezo con un calentamiento, y luego empezamos a calentar con las barras, y así vamos subiendo sucesivamente 50 kilos, 70 kilos, hasta que lleguemos al porcentaje que nos toca del día. No porque hayamos ganado un bronce y dos oros, quiere decir que ya está, ¿no?, el trabajo, ¿no?, sino implica más responsabilidad para poder trabajar y competencias futuras, como, por ejemplo, que ahí está, tenemos posibilidad de ir al mundial universitario, pero eso implica más entrenamiento, más esfuerzo, más de todo, ¿no? Las quintetas de básquetbol baronil y femenil de la UADI participarán del 30 de abril al 7 de mayo en las finales de la segunda división de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, que en esta ocasión tienen como sede en la ciudad de Mérida. Esta asociación tiene la misión de integrar el básquetbol estudiantil de todo el país en una sola liga, y en esta edición los mejores 16 equipos de la segunda división de todo el país se enfrentarán buscando el ascenso a la primera división. La sede será el Poliforum Sabna, y se puede consultar más información en la página www.abmexico.org. Con eso estamos llegando al final de este bloque, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Reflejo Universitario. Volvemos.